¿Cómo se hace el incremento de la luz? ¿Qué quisiera? Pero bueno, hasta que no llega el agua al cuello, a veces no reaccionamos y esto evidentemente es un tema matemático. Acá los servicios se han encarecido, sabemos que hay que pagar facturas de luz, de agua y de gas muchísimo más caras de lo que se venía pagando. Y bueno, el Frente por la Victoria PJ hace rato que viene trabajando sobre el tema y no es un tema de campaña. Cuando hacíamos campaña nos decían, no, ustedes están metiendo miedo. Vieron que no, era verdad, todo esto iba a pasar y es lo que está ocurriendo. Ahora no decimos que hay que esperar dos años o cuatro años. Estamos trabajando para que el daño sea lo menos posible, lo menor posible. La política de reducción de daños. Ahora convengamos que no es para nada sencillo. Una cosa es juntar firmas, como de hecho lo estamos haciendo. Hay casi 2.000 firmas de vecinos rosaleños que se oponen al tarifazo de la energía eléctrica. Pero bueno, sabemos que esto es una iniciativa. Para que sea iniciativa popular hace falta un millón de firmas que se juntarán en todos los distritos para que alguna vez se traten diputados. Mientras tanto, la luz, señor, señora, usted la tiene que pagar, yo la tengo que pagar, la periodista la tiene que pagar y lamentablemente en lo urgente no podemos hacer nada. Ahora, muchos se preguntan por qué nosotros pagamos la luz más cara. Es cierto, es cierto. Cuando el ministro Aranguren habló de los casos que era lo que se pagaba, por ejemplo, en Capital Federal, que ahí coincidíamos todo en cuanto a los montos de los servicios, de la luz. Sí, eran tarifas irrisorias. Pero no se lo aumentó solamente a la capital. Se lo aumentó en distinto porcentaje a todo el país. Y a veces, en un menor porcentaje, nosotros vamos a pagar muchísimo más dinero constante y sonante. Si bien el porcentaje es menor, porque ya veníamos pagando una tarifa de luz alta. ¿Qué podemos hacer? Reclamar. Pero lamentablemente tenemos que pagar o gastar menos. Hoy por hoy, en lo inmediato, otra solución no hay. Y la solución de este tema pasa por una política que muchos de los que me están viendo apoyaron con su voto. Entonces, hay gente que nos dice, bueno, no hablen, perdieron las elecciones. Vamos a hablar igual. Creo que en minoría tenemos derecho. De hecho, lo que decimos y recordamos que no nos cambiamos de lugar, no nos cambiamos de partido. Estamos en el mismo lugar, en el justicialismo, donde siempre históricamente hemos defendido a los que menos tienen, a los trabajadores, la columna vertebral de nuestro movimiento. Bueno, no fue lo que dijeron las urnas y en Punta Alta lo dijeron muy poco. De cada 10 puntaltenses, 7 votaron el cambio. El cambio es esto, señor, señora. Quien quiera venir a colocar su firma en este reclamo para la luz. ¿Dónde se tiene que acercar? En el Consejo Deliberante, en el bloque PJFPB, de 9 a 13, de 17 a 21 horas, de lunes a viernes. ¿Afuera? Tengo entendido que en el local del frente por la victoria de Urquiza, tercer cuadra, no recuerdo la dirección. Hemos juntado en el partido de ahí en Pellegrini, 9.45, en el horario expertino, después de las 18 horas.